El Banco Central Europeo ha subido hoy los tipos en otro cuarto de punto, hasta el 4%, el mayor nivel en más de dos décadas y en línea con lo esperado por los economistas e inversores. Un día después de que la Reserva Federal dejara sin cambios los tipos tras aumentarlos en 10 reuniones consecutivas, Lagar ha dejado claro que la inflación en la zona euro permanecerá demasiado alta durante demasiado tiempo y que el BCE aún no ha terminado de abordarla. Sin embargo, no ha querido hacer cábalas más allá del próximo mes, mientras los inversores aumentaban las apuestas para otra subida en septiembre. ¿Hemos terminado? ¿Hemos finalizado el viaje? No, no hemos llegado a nuestro destino. ¿Todavía tenemos terreno por recorrer? Sí, todavía tenemos terreno por recorrer y puedo ir más allá. Puedo decirle que salvo un cambio material, es muy probable que sigamos subiendo las tasas en julio. Los comentarios de Lagar dejan la puerta abierta para que el BCE haga una pausa después de julio, como anticipan ampliamente los analistas. Pero los operadores del mercado monetario han impulsado las expectativas de un aumento de tasas, lo que implica una probabilidad de casi el 80% de que el BCE aumente tipos en octubre, frente al 50% anterior. Juan Pérez Tabernero, analista de Santander Bolsas y Mercados. El consenso de mercado apuesta por una subida adicional de tipos en la próxima reunión. Será el día 27 de julio. En principio, este podría ser el último movimiento al alza por parte del Banco Central Europeo. En cuanto a posibles bajadas, pues no se espera que sucedan hasta entrado ya el 2024. Los primeros mensajes que ha transmitido la entidad señalan que la inflación ha disminuido, pero que se prevé que siga siendo elevada durante más tiempo. Christine Lagarde ha reiterado en varias ocasiones que tienen la total y absoluta determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse en su objetivo del 2% a medio plazo. Respaldando esta idea de que la subida de hoy pueda ser la última o penúltima del BCE, las últimas lecturas de inflación muestran que tanto el IPC general como el subyacente están por debajo de las estimaciones de los analistas, mientras que las expectativas entre los consumidores también retroceden significativamente. Las decisiones del BCE de hoy se han basado en nuevas proyecciones trimestrales que sugieren que la inflación se va a moderar más lentamente de lo previsto al 2,2% en 2025. Eso todavía está por encima del objetivo del 2%, pero por debajo de los niveles actuales de aproximadamente el triple del objetivo. La expansión económica en la región se ve un poco más débil después de los datos recientes que revelan una leve recesión de invierno. La nueva estimación de crecimiento en la zona euro para este año se ve recortada en solo una décima, al 0,9%, mientras que para 2024 se espera un alza del PIB del 1,5% y del 1,6% en 2025. Persiste una elevada incertidumbre acerca de las perspectivas de crecimiento económico y de inflación. Los riesgos a la baja para el crecimiento incluyen la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania y un aumento de las tensiones geopolíticas generales que podría fragmentar el comercio mundial y lastrar así la economía de la zona del euro. El crecimiento también podría ser más lento si los efectos de la política monetaria son más intensos de lo proyectado. Si vuelven a producirse tensiones en los mercados financieros, las condiciones de financiación podrían endurecerse incluso más de lo previsto y erosionar la confianza. Además, la desaceleración del crecimiento de la economía mundial podría frenar adicionalmente la actividad económica de la zona del euro. Sin embargo, el crecimiento podría ser mayor de lo proyectado si la fortaleza del mercado laboral y la menor incertidumbre hacen que los ciudadanos y las empresas tengan más confianza y aumenten su nivel de gasto. El BCE ha confirmado hoy también que a partir de julio va a poner fin a las reinversiones de la deuda que venza de su programa APP, el primero que enlazó la institución y que tiene activos por un total de 3,2 billones de euros. La decisión se enmarca en esa decisión de ir reduciendo el balance dentro de su política de endurecimiento monetario.